Mientras tanto, la ausencia de resultados de visitante del Deportivo Cali volvió a manifestarse, esta vez en Pasto. El Pasto tenía que ganar, hace rato que no conseguía una victoria, la necesitaba porque había caído a la zona de descenso y la consiguió frente al Deportivo Cali que nada más hacía unos pocos días había logrado ganar en Tunja como visitante después de muchos meses sin conseguir resultados por fuera de su casa. Pero volvió a perder otra vez en Pasto, el Pasto ganó bien, 1 a 0, salió momentáneamente de ese último lugar, no es que esté muy lejos que digamos, sigue en zona de riesgo, pero bueno, salió de ese último lugar de la tabla del descenso. Revisemos lo que ocurrió en Pasto. Y en Pasto no, en Ipiales, el Deportivo Pasto que juega allá en Ipiales, altura también al fin y al cabo, el Cali venía de altura, de jugar en Tunja y pues se pensaba que iba a conseguir un buen resultado también porque ya lo había logrado en Tunja. Es decir, no fue excusa el hecho de jugar en la altura porque si había ganado en la altura de Tunja, pues se suponía que en Ipiales podría conseguir también un buen resultado. En un error, después de un buen ataque, este error, que por rechazar la pelota, se la dejan al jugador autor de la anotación Rey Banegas, que entre otras cosas había entrado al partido para suplir a un compañero que se fue lesionado, no estaba en la nómina Rey Banegas. Y entró y fue el autor del único gol, le dejaron el balón y obviamente liquidó a Camilo Vargas, que había sido la gran figura del partido una vez más. No sé cuántos partidos Camilo Vargas ha salido como figura del Deportivo Cali. Eso no habla muy bien de la manera como se defiende el Cali. Habla muy bien de él como portero, pero no de la forma como se defiende el Deportivo Cali porque si su arquero casi siempre sale como figura, pues algo está pasando. Bien por Camilo Vargas, pero ese no lo pudo evitar, ni el Cali tampoco pudo evitar la derrota y no pudo conseguir ni siquiera un punto de la ciudad de Pasto. Pero ahí está el Cali, que es muy fuerte en la casa y que ya sacó unos puntos importantes en calidad de visitante en Tunja y sigue todavía ahí en carrera metido entre los ocho primeros. Pasto salió de la lista por ahora de los dos equipos que van al descenso. Falta mucho camino por recorrer, pero pues por lo menos el equipo de Alexi García ya consigue esta victoria frente al Cali, un equipo importante del campeonato.